Porque la información, y esto sí que lo vamos a decir desde el minuto uno, la presunta información, la información no se ha llegado, pero todo esto va a ser entre comillas porque, amigos, si esto es cierto, estaríamos hablando de la venganza de Domendo, de la venganza de Zapatero contra Pedro Sánchez, es brutal. Ustedes saben perfectamente, y lo ven día sí día también, Zapatero es el lobby de Venezuela. Por Zapatero tienen que pasar todos los negocios, negocietes, que vengan de España. O sea, sé que si una empresa le debe dinero al gobierno de Venezuela, pues tiene que pasar por Zapatero. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que pasar por caja. Zapatero es el hombre fuerte de Venezuela. Zapatero es el hombre fuerte del cártel de Puebla. Y cuando hablamos de hombre fuerte, quiere decir que si es el embajador de una narcodictadura, tiene muchísima, muchísima, muchísima información. ¿Qué es lo que nos llega? La información que nos llega, amigos, es que Zapatero tenía presuntamente el encargo de Globalia de recuperar los 200 millones de euros. Pero puedo repetir que le debía el gobierno de Venezuela a Europa. Al parecer, Zapatero no consigue convencer al gobierno venezolano, a pesar de sus contactos, no consigue convencerlos que tiene que pagar ese dinero a Globalia. En el 2019, digamos, acaba el tiempo Zapatero. Y a finales de 2019, en octubre, pues Globalia o a Europa firma con Aldama un acuerdo de tres meses, octubre, noviembre y diciembre, donde cobraría 10.000 euros por mes, más una prima de 5 millones de euros, si recupera el dinero. Bueno, ¿qué es lo que hace Aldama? Aldama, que todo hay que recordarlo, que es la persona de confianza, el contacto de Begoña Gómez en todo esto. De hecho, Aldama es uno de los jefes de la trama de las mascarillas. Pues Aldama, ¿con quién se pone en contacto? Pues con su amigo, Ábalos. Y Ábalos, ¿con quién se pone en contacto? Pues con el ministro del turismo. Y empieza la negociación, el toma y daca, el toma y daca. A ver, ¿qué me llevo o dejo de llevarme? ¿Qué es lo que toca y deja de tocarme? Poco después, llega nuestra querida Adelsi Rodríguez. Y todo lo que estoy hablando es siempre presuntamente, que no se me olvide. Todo es presuntamente. Llega Adelsi Rodríguez con su cuarenta maletas y ahí Aldama recoge a Coldo y a Ábalos para ver a Adelsi Rodríguez. ¡No! Ábalos va a Barajas para saludar. ¿A quién? Al ministro de turismo. Con el cual había tenido ya relaciones desde el año 2012. Ya que Ábalos había sido consultor en Venezuela y tenía relaciones muy abiertas. Allí, ¿qué es lo que pasa? Pues según algunas informaciones, se consigue el rescate de ese dinero. Todo presuntamente. De hecho, De Ollotip publicó que poco después, a Europa, en su contabilidad, hay un apunte de esa cantidad. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente que Zapatero se calla. Yo soy el lobby, por aquí tienen que pasar todos los negocios, pero Aldama se me asalta por medio de Ábalos. Y han conseguido, presuntamente, el dinero de Venezuela. ¿Y qué es lo que hace Zapatero? Zapatero, que supuestamente es la mano que mece a la cuna, pero Zapatero se mueve principalmente por el dinero. Zapatero, amigos, prepara una cena fría o una venganza fría. Muy, muy, muy fría. Y ustedes sabrán, cuando Ábalos va en el avión con Sánchez, donde a parecer le iban a dar una vicepresidencia del gobierno, y a la vuelta de ese avión le dice, tú no vas a estar, ya en el gobierno te vas, y sabes perfectamente por qué. Ahí empieza Zapatero a cobrarse su primera pieza. Pero no será la única ni la última. Porque poco después, amigos, todos aquellos que habían participado, presuntamente, en ese dinero que venía de Venezuela, presuntamente por las maletas de Delsi, empiezan a caer en uno a uno. Empieza a caer Coldo, empieza a caer Aldama, imputados. Ábalos, en breve, será imputado. Begoña Gómez, imputada. El hermano de Sánchez, imputado. Y todo el mundo se pregunta, ¿será esto consecuencia de la venganza de Zapatero por no haber pasado por caja? Y por no haber contado con papi para hacer esta operación. Atención, amigos, que todo lo que estamos contando lo tenemos que meter siempre en el presuntamente, pero todo encaja como un pulver. ¿Será esta la famosa venganza de Zapatero contra Sánchez? Por eso, por eso, amigos, Sánchez quiere parar el caso Begoña Gómez porque sabe que el caso Begoña Gómez le puede llevar a otros lugares y a otros territorios que se le puede complicar muchísimo la vida a él. En definitiva, amigos, la trama que puede haber detrás de esto es una trama que no tiene límites porque estamos sacando lo de la Complutense, lo de Barrabés, pero al parecer y presuntamente lo gordo, lo gordo, gordo de la trama ¿saben dónde está? En Venezuela. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.